Continúan las acciones contra los terroristas. En Arauca, la Fuerza Pública capturó alias Micatropo, cabecilla del ELN. En este operativo murió en desarrollo de operaciones militares alias Pájaro, cabecilla de milicias. Dentro de su prontuario terrorista y delictivo, resaltamos la acción cobarde que ejecutaron el año pasado, el 11 de septiembre de 2021, contra un pelotón donde nos asesinan un suboficial, cuatro soldados y seis más de ellos quedan heridos. La Policía Nacional capturó alias Mario Bros, cabecilla narcotraficante, enlace entre el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia para el envío de estupefacientes a África y Europa. La Fuerza Pública ubicó un depósito ilegal con arsenal de guerra e intendencia, perteneciente al ELN en Arauca, con el que pretendían acondicionar al menos seis vehículos con explosivos. Alias Frank, uno de los sicarios más temidos de las disidencias de las FARC, fue neutralizado en medio de un operativo de la Dijín en Caquetá. Está involucrado en atentados contra las fuerzas militares y la Policía Nacional. Junto con el Ejército Nacional, la Armada de Colombia capturó a un hombre que se movilizaba en una canoa por el río Censella, en Putumayo, donde llevaba más de 3.000 proyectiles de las disidencias de las FARC. Gracias al trabajo de la Fuerza Aérea Colombiana, fueron recuperadas 30 hectáreas de bosque en Chocó, donde se ubicaban seis plantas de explotación minera ilegal pertenecientes a las disidencias de las FARC. El golpe a las finanzas de este grupo armado está estimado en 3.000 millones de pesos aproximadamente. En lo que va corrido del año, la Fuerza Pública ha destruido más de 20 laboratorios para el procesamiento de cocaína, principalmente en Caquetá, Guaviare y Meta, que tenían capacidad de producir 1.215 kilogramos mensuales de este estupefaciente.